¡Hola! Sobre todo en este capítulo final de Rubin Volumen 6 Y son unos hijos de la grandísima puta O sea, son unos hijos de la grandiosemísima puta ¿Vale? Las cosas como son Ha sido un capítulo buenísimo Todo lo contrario del anterior, ya la entraré por qué, ¿vale? La entraré por qué, porque mucha gente... Hubo muchas teorías y muchos puntos de vista que me han gustado mucho en vuestros comentarios, ¿vale? Delante del capítulo. Voy a hablar mucho en este capítulo, voy a hablar mucho porque es el final Pero antes de eso, vamos a ir parte por parte Primero, si queréis ver mi relación a este volumen, el capítulo final, cualquier cosa Tenéis la información en la descripción, las comisiones para apoyarme por si queréis verlo y tal O podéis pasar por el otro de ThinkCraft que hay sorteo de las reacciones Si no, podéis permitiroslo o simplemente queréis probar suerte y aparte me ayudáis con el otro de ThinkCraft Si tenéis alguna duda, no os debéis preguntarle aquí o en Twitter Vale, primero vamos por un momento antes de ir al capítulo anterior, ¿vale? He escuchado muchos puntos de Dicentes antes, ¿vale? El capítulo anterior dije que no me gustó por cómo era Ruby, ¿vale? Porque fue muy anime Pero creo que me expliqué mal o lo entendisteis mal Porque este ha sido más anime aún, ¿vale? Pero me ha encantado, ¿vale? El primer capítulo anterior es que fue Ruby quien hizo todo, ¿vale? Y eso lo odio Es muy anime, es muy el héroe viene y revienta a todo el mundo Eso no lo aguanto, ¿vale? No lo aguanto porque Ruby no es así Y aquí han demostrado por qué me gusta Ruby Es muy anime pero no tiene esas mierdas, clichés absurdos de protagonistas que hay que hacerlo todo ¿Vale? Y lo segundo es, ¿Ruby son los malos o era la nana? Porque yo no sé por qué lo dije esto cuando era muy obvio No dije que Ruby serían considerados los malos, que iban a perder todo Y no, y mucha gente dijo que era la nana Porque la nana sacó un mecha gigante para detener a cuatro intrusos en vez de la fuerza, ¿no? O sacó su máxima defensa Y ahí tenía razón, la verdad Tenía razón los dos, tanto yo como vosotros Así que no lo conté y os tenía que decir, ¿vale? Ah, sí Empezamos el capítulo ¿Qué hijos de la gran puta en Sina, por favor? O sea, tal cual empieza con Sinder y Neo Con un nuevo outfit que están más sexys imposibles, por favor Ah, joder, Sinder está, hostia puta Y Neo con el nuevo escotecito Qué mona y qué sexy Y, joder O sea, y encima las hijas de puta Vemos el poder de Neo que está más roto aún O sea, literalmente Esmeralda le come el coño O sea, no, no, o sea, es ridículo Ella literalmente hace ilusión en la vida real O sea, cómeme el coño, Esmeralda A seca, tan simple como eso O sea, toca la nave Porque no sé cómo roba una nave, supongo que se me ha vestido, ¿no? Roba una nave y la transforma en una nave de Atlas Por lo cual ya está Infraganti Voy a saber dónde estará Es ridículo Eso me hace pensar que puede hacerlo otras cosas Al menos objetos y materiales, ropas y mierdas Puede hacerlo cuando salga del coño Lo acabamos de ver, Neo Ridículo Poder de Neo es ridículo Luego de esto sale el opening, como siempre Y vemos Me encanta, ¿eh? Ese puto inicio ha sido la hostia Parece que, ¿cómo se cierra la puerta? Súper dramático, pero bueno Luego se pone un poco dramático Con que han roto el mecha Que vienen las tropas Y bla, 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 bla Un poco de drama por aquí y por allá Vienen Yank y Blake Y deciden que tienen que defenderse O sea, tienen que, bueno Deciden un poco qué hacer, ¿no? Si huir o ir a por el Leviatán La vieja enana Le dice que la culpa es suya Que la culpa es suya Que la culpa es suya La culpa es de los dos La culpa es de los dos Pero bueno Y entonces el Leviatán empieza a acercarse Vemos que la Que la ciudad no tiene solo el mecha de defensa Tiene como las barreras acuáticas ¿No? Las cuales se la pasa por el forro de los cojones El Leviatán Miene un lanzallamas O un sofoco Depende del Pokémon Y destruye la barrera uno Entonces Rubi dice Coño Coño, un segundo ¿Yo no soy la protagonista? ¿Yo no tengo un superpoder protagonista? ¿Que es coquete de la puta madre? Sí ¿Por qué no lo uso? ¿Tan cual? Es que no me hagan coña Ha dicho yo que tengo ahí, ¿vale? Van a por el segunda Hay dos defensas, ¿no? Dos barretas Van a por la segunda y llega a tiempo Y distraen Entonces mira a Wise Y esto lo distraen un poco más Entonces Wise invoca a la abeja ¿No? Y Rubi la cabalga Sí, Rubi está cabalgando a Wise ¿Vale? Lo distraen un poco ¿Vale? Lo distraen un poco Pero de poco sirve porque Rubi lleva la reliquia Rubi lleva la reliquia Y el monto se la va a comer Antes de que active Bueno Intenta activar los ojos ¿Vale? Pensando en Como dijo esto En María Calavera Que básicamente son Dibujos No son animación ¿Vale? Vemos todos los eventos que ha pasado Los primeros capítulos Vemos a primero a Ponte la escena supongo Esta por aquí, ¿no? Ponte la escena Porque eso son imágenes Así que no van a joderme Iré poniendo la escena aquí De eso Porque va pidiendo muchas imágenes Muy interesantes Ve cuando era pequeña Con Yang y su padre Ve el primer capítulo El primer capítulo de su temporada El tercero Pira 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 Hija de la gran puta Para A Penny también Ve sus muertes Entonces colapsa El Grimm se la va a comer Y hace un Zaguar Pero en versión Rubik Que es Gin No sé Me mola más Zaguar No sé vosotros la verdad Ehhh Yang está un poco cabreada Porque ha dicho ¡Hostia puta! Para eso me despierta No tengo una pregunta Pero dice que Bueno, te lo voy a permitir Porque Porque es un lista Ya no te jodes Un Zaguar Yo también Si no te jodes De pupa del tiempo Pues me pripa todo Dios Entonces se pone a pensar Vale, otra vez Pero otra vez En todo lo que le motiva 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 Guays Con el té Los compañeros Las victorias Y por último Su madre Summer Y por fin Le vemos La puta cara Tanto la pedir Hostia Eh Seis putas temporadas Va a ver Una puta cara Tengo que esperar Otras seis Para que nos cuenten Algo de su pasado O que Joder Tengo que esperar La puta Entonces Meto un Curras De Y lo petrifica Y diréis Wow Rubi ha sacado El power up De protagonista Y tal No Porque entonces Estaría cabreado No 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 El grime Se empieza a despecificar La cara Y entonces Viene la nana Que se ha arrancado El brazo De meca Se pone un Giga Toriru Breaker No me puta Jodas Que puta Pasada Lo he dicho tan guay Mi reacción Que diga Toriru Breaker No puedo ponerlo Porque solamente Se escuchará el audio De esto Pero Y me daré ponerlo En serio Me ha puto encantado Le coge Se transforma Su otro brazo El que no tiene arrancado En un talabro Y talabra El puto grime Petrificado ¿No? Porque esto empieza a despecificar Y es la polla Entonces Mientras sigue la batalla Porque hay muchos más grimes Le da la sala Y dice Oye Oye Piraos Anda Piraos Piraos Antes de que me Antes de que cambie de parecer ¿No? Como Diciendo Oh No me daré cuenta Si os escapáis Como ya Redención ¿No? Un poco Amistad Y eso Luego tenemos la imagen Feliz Dicho Coño Que puta madre Que buen final Por fin un buen final Ya era puta ahora Crow va a beber Pero no Por fin ¿Vale? Ruby da un abrazo Diciendo Por fin Y dejas de ir Un alcohólico Pedazo de perra Y bueno Me encanta porque el grupo Le dice Oye Ruby Eres la puta ama ¿No? Te has metido Dentro de una turbina De un bicho Ha petrificado a otro Somos unos putos Secundarios de mierda Y entonces Se pone Diciendo Pero 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 Oscar 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 Ha conseguido Que nos estren Un avión No hay mismas Por favor ¿Vale? Y ahí descubrimos Que Ospin Sigue ahí ¿Vale? Le dice No le toma el control Pero sí que le guía ¿No? En lo que tiene que hacer Así que Ospin Estaba por ahí También aún Crow le da un par De estos a Green Reaper Y Green Reaper Le da un poco de consejos A Crow Hay mucho lesbianismo Entre Blake Y Jam Por favor Que putos ojos Se lanzan No soy yo Ojos de Esta noche Va a haber más tijeras Que en una Tijerería No sé No son tijeras Es que Va a haber más almejas Que en el mar Eh no Te voy a pensar Que ya me Insertar chiste Lesbico aquí ¿Vale? Entonces vemos Atlas Vemos Atlas Y Joder Que Impresionante Es el diseño De la ciudad Y a la vez Se puede ver Lo malo Que me encanta Porque ¿Veis Atlas? Eh ¿Veis la puta? Atlas Si veis Cuando veis la imagen Cago en la puta Cuando veis la imagen De Atlas ¿Vale? Eh Vemos una serie De isla flotante ¿Vale? Donde se puede ver La ciudad buena Y abajo Hay como unos Abajo de la isla flotante Hay como unos tubos Que se ven abajo Donde están las fábricas La nobleza Y la pobreza Ya lo vimos con guays Y aquí en Atlas Vamos a ver eso Nobleza Y Los vasallos La pobreza La clase obrera ¿No? Se puede ver Porque literalmente Está la ciudad arriba Y abajo está La fábrica Donde están solamente Los Faunos Esclavos Como Adam Ya vimos que Adam tenía sellado esto Pero bueno Ya haré un vídeo mañana De teorías Que O de algo Porque Esto va mucho para que hablar Aquí os metamos el capítulo ¿Vale? Y Para acabar Como unos hijos de puta Porque al final Estaba siendo muy bonito Estaba siendo muy bonito ¿Qué ha pasado? Muy simple señores ¿Qué creéis que ha pasado? Literalmente cuando llegan Toda la puta armada Toda la puta hermana En posición ¿Por qué? No lo sé Pero dicen Oye ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a casa Fuck Hubiese estado muy bien Que hoy no sé Para acabar bien Como idea Podéis haber visto A Winter ¿Eh? ¿Qué? ¿Un final feliz? ¿Roster Team? ¿Tanto cuesta? Hijos de vuestra madre Pero bueno Salen los créditos Y vemos la última escena Que es la hipeante ¿No? Esta es la escena final De hijo de puta Pero Por muy cliffhanger que sea Muy hijo de puta Ahora viene el hyper ¿No? ¿Recordáis que esta serie Está mucho en Mago de Oz ¿No? Ospin Mago de Oz ¿No? El Mago Verde Pues Salem es la bruja mala La bruja buena Que está como la bruja mala ¿Qué tenía la bruja mala En el Mago de Oz? ¡Monos voladores! Pues está haciendo monos voladores Salem ahora Está haciendo los urs Los ¿Cómo se llaman los monos tío? No sé Los monos Grimm ¿Vale? Y les pone putas alas Porque Referencia Ya se acaba Y así puto acaba Viendo a Esmeralda y Mercury Mirando como Salem hace eso Y El 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 ¡Hospin! Ese que no me acuerdo su nombre Eh Diciendo Eh Hay un proverbio que dice Que si quieres que algo esté bien hecho Hazlo tú mismo Por lo cual Eso me dice que Salen para atacar Pero bueno Si para atacar Atlas Eh Tiene para rato Pero bueno Nada Me ha gustado la temporada Con diferencia La mejor Con diferencia Abismal La mejor temporada Tanto en animación Como en historia Como en personajes Es que El único episodio que no me convenció Fue el anterior La verdad sea dicha Los demás me han gustado todos Y este ha sido Un buen final Porque por muy hijo puta que sea Así tiene que ser un final Un final tiene que ser Clickhanger Tiene que ser hijo de puta Para darte Para motivarte a ver El siguiente temporada Joder Fijate como cao jugo de trono Es que es así Si no la gente no quiere ver La segunda temporada Acabo bien Y ya está Estoy contento Pero bueno Esto antes Haré mañana seguramente Un vídeo de teorías Y tal Porque tengo una promo Así que Decidme buenas teorías Haremos un vídeo Comentando teorías Será un vídeo quizá largo Corto No sé Algún top 10 mejores momentos No sé Depende de las teorías Que digáis ¿Vale? Pero mañana habrá otro vídeo De ruby hablando de esto ¿Ok? Así que Ya me diréis Si os gustó Da like Suscríbanos Comentaros en la descripción Para veros ningún vídeo Campanita Os recuerdo las comisiones Pues si alguien quiere ver Este volumen conmigo Lo tengo entero Y eso Guapos guapas Seguidme y ficas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!